Se abre la puerta para allá y aparecerá la placa a la de una, dos, tres, con ustedes Perfecto, es un resumen de la placa porque son muchísimos nombres los de nuestro equipo Hemos puesto las cabezas de cada departamento Bueno, celebramos las cien representaciones de Sola en la oscuridad Una producción de Mord Fieber y Mejor Teatro Johan Bayota y Patrita Coral ¡Gracias! 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 Marco Dejano, gracias a todos. Leni Sudo, un aplauso. Marcial Casale, un aplauso. Fernando Villar. Fernando Villar. Karina Luzi Merazeta. Marco Deja. Sara Justi Nani A todos también, tica esta, Marta Fernanda María Perón y Garra Máximo director abogado de grado, Enrique Siqui Luz Atitabalada Kevin Góloga Sandra Olgare Álex Navajero Mauricio Catán Y a todos los grupos de Mecota, con este, a todos los grupos de Mecota que alternan personajes, porque los actores hacen teatro, cine, televisión, series, venden mole en Puebla, todo al mismo tiempo, por eso es que alternamos actores para poder hacer posibles las temporadas. Queremos agradecer muchísimo el apoyo de Citi Banamex, a todo el personal del Teatro del Centro de Teatro de Manolo Pábalas, a todo el equipo de Mejor Teatro y recomendarles nuestras nuevas obras en el Teatro Libanés Sin Metos o el Inconveniente con Jacqueline Andere, que está fantástica, dos locas de remate, también en el Teatro Libanés, definiendo el Cabaní con el Centro Cultural San Ángel. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, el Teatro Sin Metos es un gran director, es un placer trabajar contigo, esta producción es bellísima, la verdad es, como le decía Pablo, la verdad que entras aquí, te transportas, ya una vez que entra uno aquí, está en 1959, de repente. Gracias. Cuando soy yo, gracias mil, Mejor Dico, sin crecer, no estoy de la noche. Y por cierto, estas niñas que maravillosas son, de verdad, felicidades, son fantásticas. Yo creo que ya se ha hecho prácticamente todo, estamos muy contentos de llegar hasta acá y tener a todos sus padrinos, una padrina tan maravillosa. A todos, muchísimas gracias y que viva el Teatro. Gracias.